Buenos días y bienvenidos al vlog más día 4 Estoy de camino al metro porque hace tan bueno Y digo voy a estar todo el día dentro de casa Entre la biblioteca, el trabajo y todo esto Así que he dicho pues me voy a ir por el parque Me coge las gafas de sol, está todo congelado No sé si lo veis, bueno cuando está corriendo la chica esa hay como un trozo Que es hielo y yo no sé que hacía tanto frío Bueno ayer por noche, como aunque esté tan tarde Tengo un momento que sí, que tuve que subir la calefacción porque hacía muchísimo frío Estaba pasando por aquí y me estaba riendo yo sola Porque luego le he dicho en alto y digo Ojo, ya no solo no hablo, o sea ya no solo hablo con la cámara Sino que hablo yo sola también Porque decía una chica que está hablando por teléfono Decía I didn't wash my hair since Thursday o algo así Y yo estaba pensando I feel you sister, I feel you Porque yo tampoco Tengo un pelo súper sucio Siempre que llevo este moño en los del trabajo Y me dicen, ay que mona Las del trabajo, siempre digo los y solo somos chicas Ay que mona, que bien te queda yo pensando Si tú supieras que llevo tres días o más Sin lavarme el pelo Pero bueno, lo más que Cuanto más lo deje Luego a la siguiente vez más me dura limpio Y eso, así que no se da mal Plan de hoy Odio el café Pero a las... Cuando veo de la Biblia que van a ser las ocho y media Me voy a tomar un café Y voy a... Te vienen una serie de personas corriendo Que vergüenza Me lo manquillo al café Nunca tomo café eso Lo odio, odio el sabor Pero creo que a las ocho o así Me voy a tomar un café Y así aguanto toda la noche Porque como no estoy acostumbrada Espero que no empiecen a temblar las manos Como una vez que me tome el café Que fue horrible Y eso Última apretad chicos Ahí tengo que estar positiva El vlog de ayer básicamente visteis Casi nada, no hablé Pero bueno Si os gusta que os ponga cosas a cámara rápida Pues hay que aprovechar Que solo quedan dos días Y poco más Me está encantando esto de andar, eh Creo que aunque la estación empieza a funcionar Cuando lleve menos peso Creo que voy a empezar a ir a la siguiente estación Porque es un gusto Te despeja A mí me despeja un montón como la mente Y luego voy con más energía Así que creo que voy a empezar a hacer eso Por cierto Muchos, muchos, muchos Me decís que mi voz os da tranquilidad Y que os aporto paz Me tendríais que ver borracha Si salgo algún día en este vlog más Veréis que voz de pita se me pone Que se os quitaba la tranquilidad de una leche Pero bueno, muchas gracias Porque no se me parece como Un compliment Raro, pero me gusta Así que gracias Y tengo unas ganas de contestaros A todos los comentarios Me siento fatal no haciéndolo No os preocupéis 24 horas Y seré libre Bueno, sí Mañana a estas horas ya seré libre Qué ganas, por Dios Aquí Dando un paseo por Groenlandia Mira Hoy está todo nevado Os voy a decir mi pensamiento del día de ayer Que a ver si estáis de acuerdo conmigo Ayer cuando salimos del trabajo Mi compañera quiere dejar la calefacción encendida Y le dije yo No, apagala Cuando llegue yo por la mañana Enciendo la primera cosa que haga Dice no, pero así Si la jefa ha dicho que estamos calditos Cuando vengamos Es lo mismo que con las luces de navidad ¿Por qué tiene que haber luces de navidad Encendidas a las 8 de la mañana? Porque no lo entiendo Me siento fatal Es como Nadie realmente está disfrutando de las luces Porque si no es oscuro Como que no se ven Y eso está valiendo más daño al planeta Del que lo hacemos normalmente Es que es estúpido Mira, ahí están los árboles de navidad No sé, ¿verdad? He acabado de trabajar Que me han dejado salir un poco antes Y ahora me voy a la uni No me apetece nada Y me estoy súper, súper, súper Casado Pero bueno, último esfuerzo Casi llegando a mi segunda casa Espero que no haya mucha gente Lo pueden imprimir Y a las 8 que quieran Ir manteniendo el hecho Hola chicos Son las 8 Me veis a ver muy buen humor Pero llevo todo el día con un estrés Bueno, ni siquiera he comido tampoco mucho Me voy a hacer una pasta con Unos espaguetis con tomate Súper nutritivo Pero es así algo rápido Y tengo que comer Porque, ¿sabes de esto que estás tan nervioso? No es porque llevo mucho tiempo a comer Porque estoy nerviosa Pero estoy tirando un poco Y hoy me espero una larga noche Así que eso He estado todo el día trabajando Me lo he pasado súper bien en el trabajo He trabajado con una chica española Como os dije en el vídeo Que hice con Silvia, creo Y es que todo el rato He estado llorando de la risa Es que me encanta Y entonces al final Hemos quedado para Para quedar a cenar Ella y yo solas El siguiente marzo Porque los demás Yo creo que no podían Y luego yo me voy Así que bueno, en fin Así que a ver si Me deja grabarla un poco Y os la enseño Porque eso me encanta Es muy maja Y nada, y eso Así que he tenido un muy buen día Porque ha pasado el día Como rápido Y feliz y todo Pero ha sido salir del trabajo Corriendo a la biblioteca Imprimir lo que tenía que imprimir Como siempre la impresora No te deja ver los colores O sea, no imprime los colores Que están en tu papel Así que eso es muy frustrante Y luego encima No imprimen a tres Imprimen a tres Con un poquito Con un poquito de blanco Tenía que haber impreso En mi uni En mi campus Porque tienen como El Media Lab Que es como Pues donde tienen fotografía Y todo eso Y seguro que hubiese quedado bien Pero como siempre Lo he hecho todo muy tarde Entonces eso ¿Qué me queda hacer hoy? Pues para Bueno, tengo que ver A ver como Planteo Los dos Bueno Tengo que ver como planteo Las presentation sheets Que es las cosas estas Como más digitalizadas Y luego tengo que acabar Dos sketchbooks enteros A ver O sea, los he empezado ya Hay uno que sobre todo Yo creo que voy bastante bien Pero hay otro que me preocupa un poco Así que eso He impreso ya mi redacción Mi technical file Idealmente Pondría un poco más Pero no sé si me dará tiempo Las samples Acabé ayer Al final Súper tarde Tenía rosa la profesora Que tardas un montón en hacerlas Pero bueno Estoy contenta Como han quedado Y nada Y eso Esas son creo que las cuatro No cuatro no Cinco cosas que tenemos que hacer No lo sé Tengo que hablar ahora con Tom Me acabo de preguntar A una chica Que si es mi novio Supongo que los que no No lleváis mucho tiempo en el canal Si es mi novio Llevamos dos años juntos Y Y nada Y eso Que iba a decir Ah, que mañana tiene clase español Entonces los domingos Le corrijo los deberes Más o menos Le ayudo un poco Pero hoy no estoy yo Como para corregir Porque cuando estoy estresada Estoy un poquito así como Con el humor cambiante Así que como Es esto que te pican un poco Y ya saltas Así que le voy a Le voy a prevenir primero Por mensaje Antes de que empiece a hacer Alguna tontería Y nada Y eso Voy a comer primero Tampoco me tomo mi chocolate De Adviento Pero bueno Mejor Me lo tomo luego Que me ponga de buen humor Y eso es el tema Espero a las nueve O las ocho y cuarto Bueno nueve No y media como muchísimo Porque también quiero desconectar Llevo todo el día Como haciendo mil cosas Como siempre Otra vez el vlog Ha estado tarde Ya espero que no pase nunca más Porque el wifi De mi trabajo Es una castaña Entonces al final Se ha subido hasta el 94% En tres horas y pico Creo que es por todo Lo de cámara rápida Que no os preocupéis A los que os guste Esta noche Os tocan bastantes Porque Sí Porque es todo lo que Casi todo lo que he hecho en el día Va a ser lo que haga esta noche Así que Y nada Luego he vuelto a la uni O sea cuando he ido a la biblioteca Ya lo he subido Que ha subido literalmente en ocho minutos He cancelado la otra Y lo he vuelto a subir Otra vez más Sé que soy muy pesada Y me repito un montón Lo siento Pero me encantan vuestros comentarios O sea estoy tan estresada Que cuando lo leo es como A vosotros os tranquiliza mi voz Pues a mí me tranquilizáis vosotros Así que muchísimas gracias Y ya me estoy enrollando Típica Laura Voy a hacerme la cena Chicos Esto me va a dar la vida Y encima me he dado cuenta Que había un poco de queso Y me lo he rayado Tengo unas ganas de comérmelo Y ahora La disputa Entre todos ¿Cuál escogeré? Que va a ser este Que es mi querida Jess Por cierto se me olvidó deciros lo que lleva Lleva albahaca fresca De la ventana Tomate rlando El último medio botecito De tomate rlando Que me quedaba Y tomates deshidratados Y luego le he echado orégano Sal Ajo en polvo Y puré de tomate Y ya está Y queso Que rico Está buenísimo en verdad Ok Aportación de Tom en el canal Go Es un acento australiano Con su gorro australiano Y está comiendo ¿Qué estás comiendo? ¿Cristmas puddin? ¿Cristmas puddin? Una hora más tarde Como siempre Ya he acabado de hacer FaceTime con Tom Y entonces me he hecho aquí Una lista de cosas que entregar Y cosas que tengo que hacer Creo que realmente No es tanto lo que tengo que hacer Solo son las 10 Y yo creo que en 5 horas Lo podría haber acabado No me gustaría irme a la cama Más tarde a las 3 Porque mañana también Nos dan el briefing Del siguiente proyecto Entonces me gustaría Enterarme bien Y no sé Si no sé que voy a estar tirado Todo el día En plan vendría a casa A dormir ahí Quería hacer cosas En plan guay Y si no compro algún regalito De navidad Así que eso Tenemos que hacer Son 6 cosas De las cuales Una la tengo completa Otra la tengo casi completa Otra la tengo completa Vamos Me quedan básicamente Dos más así Así que creo que no está tan mal Así que Voy a hacerme un té Porque he decidido Ni tomar café Ni tomar coca cola No me gusta en realidad Hoy he tomado un poquito De coca cola en el trabajo Es que no me gusta Solo me gusta con alcohol Y la verdad es que tampoco casi Así que Además lo que me gusta Me parece que es malísima No sé si habéis visto el vídeo De lo que es en realidad Coca cola Cuando la hierve Ni todo eso Asqueroso Y nada Así que me voy a hacer un té Con leche Que además tengo un poco de fresqui Y eso pues Siempre está bien Porque lo que no te arregla un té No le arregla nada Y ya está Así que Empezamos con las Cámaras rápidas Muchos me preguntáis ¿Qué canciones escucho? Pues Sofía Cuando estoy dibujando Haciendo cosas de sketchbook Me encanta Y eso Así que me pongo una canción Y la que suene A la Seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!